Música Buenas chavales, soy Trevor Y después de prácticamente 8 horas de mantenimiento Bro, como que 8 horas Los servidores han estado en mantenimiento No se ha podido jugar Brawl Stars Prácticamente en todo el día de hoy Chicos, tenemos ya activa Ya disponible la nueva Actualización del circo Que parece que los servidores se han ambientado En la nueva temática y se han vestido de payasos Bro, porque madre mía los servidores Que mal han funcionado, pero gente Si abrimos Brawl Stars En teoría, en principio Pero la pantalla de carga era otra, ¿no? Bueno, no se, tenemos un Star Drop gratis Espero que nos compensen Por las 8 horas de mantenimiento Aunque sea yo que sé, tío, dame Un Star Drop especial o algo, porque si no Me rayo que flipa, pero 8 horas de mantenimiento Tenemos aquí un Star Drop Gracias Supercell, después de 8 horas Drop especial, guau, que ganas de jugar Este grandioso juego 53 de oro, muchísimas gracias Y vamos a ver que nos incluye esto, ¿no? ¡No! ¡Fui imbécil! ¡Fui imbécil! ¡Fui imbécil! ¡No! ¡No! Lo quería todo en oro Yo, lo quería todo en oro Y no lo gasté manualmente Bueno, pues ya está Dios, 10.000 de oro, gracias Pero ¿pa' qué quiero yo tantos puntos de fuerza? Estoy totalmente maxeado ¡Fui tonto! Quería todo en oro, tío Pues bueno ¿Quién es tonto? Es tonto ¿Quién es tonto? Es Trevor También tenemos aquí Sprice Sprice, Sprice, Sprice Sprice, Sprice Yo qué sé, brother Gracias ¿Qué más tenemos, gente? ¿Qué más tenemos? ¡No! Esquins de Edgar ¡Perdón! ¡Ojo! Nos piden perdón ¿Trop legendario? ¡Nos piden perdón! Tenemos hipercargas Tenemos los lotes de cosméticos De estos de coleccionista ¡Ojo! ¿Nos piden perdón con un drop legendario? ¿Drop legendario? ¿Es legendario o qué es? ¿Legendario? ¡Oh! ¡Drop legendary! ¿Qué hacemos, gente? ¿Abrimos? Vale, al final del vídeo, gente Abriré los drops legendarios De mis tres cuentas Trevorcito It's Trevor Y Shellybor Chavales, cien por cien Tú, 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 chavales Pero que esto no acaba aquí Que tengo muchísimas más cosas gratis Que reclamar Donación de iconos ¡Ojo! Iconos gratis Me van a dar todo esto gratis Pero Supercell Yo qué te he hecho, guapo Y con lo de rosa ¿Por qué? Pero esto era de pa No era de pa El de rosa no era No sé Vale, gracias Gracias Eso es de Morty Rockabilly, ¿no? ¡No! Es que, pero Pero si Eso ya lo tenía la gente Si yo esto Yo lo había visto en el juego La gente ya lo tenía ¿Por qué yo no? No lo entiendo No sé Me están dando cosas gratis Tiene a Mike Pollito Tío, ahí Bro, ¿qué le pasa? Y aquí que tengo Donación de reacciones Ah, esto es por la Por lo de la PAM ¡Uepa! Dios, Dios, Dios ¿Cómo se peta? Voy a hacer una captura ¿Por qué me dan pins de Morty? Bueno, pues no sé Me han dado aquí Mazo cosas gratis Por la cara No entiendo nada Chavales Malas noticias Después de Ocho horacas De mantenimiento No se puede jugar al Brawl Tú le das a buscar No te busca partida No funciona Pero estoy en directo En Twitch, gente Y me dicen mis seguidores Que sí se puede jugar Liga Estelar O sea, no dejo jugar En ningún modo Y sí Liga Estelar No sé, Rick Parece falso O sea, ¿quieres jugar En este modo? Pues tampoco 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 ¿Quieres cancelar? Tampoco 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 Así que si funciona Liga Estelar Que no creo Pero voy a probarlo ahora Vamos a jugar una partida De Liga Y luego ya abrimos los drops Y esperemos que mañana sea otro día Y ya se pueda No, pero Que estoy grabando Tío A ver, a ver Que acabo de ver Tío Pero Pero A ver, a ver Pero A ver, a ver Que acabo de ver Tío Liga Estelar Ojo Liga Estelar Se ve que sí funciona Nos vemos en partida Si es que busca Chavales Deja cancelar Ojo Que Liga Estelar Sí funciona, eh Ojito, chavales Tenemos partida De Liga Estelar Pero ¿Cómo puede ser Que partidas normales no busque Liga Estelar? Sí No lo sé, gente Partida en división Con nueva temática Ah, no Han cambiado la temática Pero no es la nueva Vale, pues vamos a hacer los picks Los bans Voy a banear a Gray Gente, a Gray Y vamos a ver Si la partida No va con lag Se puede jugar Se puede disfrutar Porque yo creo Que va a pasar Lo típico De cuando hay un mantenimiento Una Actu Que te busca partida Pero hay un lag increíble En plan, las partidas duran 10 minutos Porque va tan lag Que cada segundo O sea, que se peta Todos los servers Y todo el juego Así que vamos a ver Si funciona esto, gente Vale, mi gente Partida, partida Partidita ¿Se podrá jugar? ¿Se podrá disfrutar? ¿Podremos ganar la partida? No lo sé Vamos a ver, gente Pero Iván un surge humilde El rival Qué humilde, qué humilde Vale, vamos a darle, tío Tenemos una Bibi Que es un típico un poquito XD, podríamos decir Pero bueno Yo voy derecha solo, eh No, Diliño 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 No, no, no No le des ulti Vete, vete, vete Vete de aquí, brother Reviento yo al surge Así tú no le das nivel, bro Vete, vete Vete No le des nivel Vale, esta Bibi Es la peor Bibi del universo Le está dando nivel Al muy buen gadget Vale, esta Bibi, gente Tenemos aquí Chavales, enfrente nuestro Tenemos la peor Bibi De todo Brawl Stars, gente Pero vale Le da nivel al surge Es muy humilde Vamos a ver, chicos Qué podemos hacer En esta Party Dittix Party Dittix Esto por aquí Perfecto Nos llevamos esa kill Vale, pues tocará carrear, gente Tocará carrear En mi primera partida De la actualización En verdad ha sido la segunda Porque ha habido Un problemilla técnico Con la primera partida, gente Pero bueno A ver Una ayudita no me vendría mal Porque una vez Se me cuela la Willow Pues tengo problemas, chavales Vale, pero Una, voy a ayudar En el otro lado Porque aquí se me ha complicado Bastante, gente Se me ha complicado bastante A ver si podemos Matar esa Maisie De momento no Voy a poner aquí un muro Que es muy bueno Porque puedes hacer el protip Y puedes tal Y muy bien mi equipo Que ha conseguido Pillar esa zona Voy a volver a poner Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Me ha humillado, gente Me ha humillado Pero de momento estamos bien No, me ha humillado, tío Qué rabia, gente Me han humillado Aquí en vivo y en directo, chavales Vale, pero Sí Hostia, me viene un cordel Y se ha liado Pero que es enemigo Y a menos de que la Vivi Entre en la zona Vamos a perder la partida 82 80 ¿Está pillando zona? ¿Es así de buena? Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a intentar Rascar esa kill, gente Vale Ojo, ojo, ojo Perdemos por nada, tío Perdemos por nada Perdemos por nada Perdemos por nada Les encierro Oh, oh, no Pueden pillar zona No, no puede No puede, no puede, no puede Qué partida más épica Revienten, revienten, revienten Ganamos, 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 ganamos Entren, revienten, revienten Revienten, revienten ¿Qué está pasando? No perdemos, tío No se me llega a colar el surge 95, 98, 99 Oh, aguanta, 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 aguanta Pongo muro, pongo muro Dale, 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 dale Pilla la otra, pilla la otra Pilla la otra, pilla la otra, pilla la otra Pilla la otra, pilla la otra, pilla la otra Pilla la otra, pilla la otra, pilla la otra Pilla la otra Oh, qué partida Qué partida, qué partida No, batería, cargo, cargo, cargo Qué partida, bro Que partida Para inaugurar la nueva actualización Que partida Vale, Bibi, ve izquierda, por favor No le desnivela al surge Bibi left, please, Bibi left Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Nah, eres muy inútil con todo el respeto del universo, tío Vale, oh, bueno Ahora bien, ahora bien, porque el surge ya no va derecha Vale, ojo, Dios Que partida, chat Que partida, ahora Brawl TV, tengo todo el mundo Viéndome Oh my godness A ver Pero bro, que No sé muy bien que está sucediendo ahí en la izquierda, porque nadie va a la izquierda A ver, Cordelius Dime que le doy ese tiro, vale, buena Vale, partida Interesante, voy a poner un murete aquí Gente, tirito aquí Uf, la Bibi entrándole a un surge Eso podríamos estar hablando de un protip A ver, sí, podríamos estar hablando Definitivamente de un protip A ver, quizá tendría que haber tirado gadget A ver si puedo recuperar una ulti rápidamente Y luego, después de esta partida Vamos a abrir los drops, ¿vale? Vamos a abrir los drops A ver la Willow, que no me moleste mucho Que no me moleste mucho Muro No pilla zona, ¿no? No, no puede pillar zona No puede pillar, no puede pillar zona, chavales A ver, cuidado Cuidado, cuidado Pero, bro, ¿por qué me viene el surge, tío? De la otra línea, chavales Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Tiene que morir esa Macy Buena kill Uf, a ver, ganamos, eh Si acabamos esta zona, gente Wow, humillo a la Willow, soy muy bueno Vale, vale, te pongo esto para que tengas Creo que hace What is Cordelia is doing, bro? A ver, a ver, a ver Tiro aquí Tiro aquí ¡No! ¡Me viene una baby! Tú, pero Hagan algo, hagan algo, equipo Hagan algo Hagan algo, mi gente Hagan algo ¿Cómo estoy carreando, chaval? Vale ¿Cómo estoy carreando, papá? Con el Sproutic ¿Cómo estoy carreando con el Sprout? ¿Qué es este gameplay? What is this gameplay? Oh my god Muro aquí Muro aquí Ay, esos básicos Sí canse un poco a mi novia, eh Tu equipo ¿Dónde está mi equipo? A ver, cómo perdamos No era algo, eh Bro, ¿engancha al Surge? Tú, 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 tú ¿Qué perdemos? ¡Oh! ¡Qué perdemos! ¡Qué perdemos! ¡Qué perdemos! ¡Acaben! 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 ¡Uf! Vale, lo ha hecho bien la baby, tío ¡Dios! ¡Qué partida, gente! ¡Para inaugurar esta temporada, bro! No me lo puedo imaginar ni creer, tío Pues sí, Liga Estelar funciona Nadie sabe cómo Nadie sabe cómo Pero funciona Así que nada Esto como que lo han puesto grande No sé por qué Y hasta aquí El vídeo, gente Vamos a abrir Los tres Drops Legendarios Y con esto Y con esto Me despido Aquí tenemos esto de De puntos del club Muchísimas gracias Lo agradezco mucho Y voy a hacerle Una llamadita casual Una llamadita Entre amigos Entre Trevor y Frank Supercell ¿Vale? Frank Supercell Me pides perdón, ¿no? Con este drop Porque pone perdón Vale Te voy a perdonar Si me das a Crow Fenix Sí, 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 Frank ¿Me escuchas o no me escuchas? Si me das a Crow Fenix Te perdono Si no, no Vale Bloquear Abro Whatsapp Insultar Frank Dios, cómo le acabo de insultar, chaval Cómo le acabo de insultar, tío Bueno Vamos a ir, gente Nos quedan dos drops aún Me ha tocado probablemente El peor gadget del juego Yo creo que es imposible Que en comentarios Alguien me diga Un peor gadget que ese Yo creo que es literalmente El peor gadget del juego Yo creo que no hay otro igual Vale, un momento Por aquí que nos dan Uf, me he hecho rico ahí, eh Me han dado 39 de oro, tío Vale Drop super especial Rápido Bueno, que no sé ni Qué me ha tocado Qué me ha tocado No lo sé Nadie lo sabe Y la llamada de P de Paula Me la voy a guardar Para el final, gente La llamada a P de Paula Es el comodín Esta no voy a llamar a nadie Así que por favor Drop legendario Dame una skin Dame una skin Va Crow Crow El El Crow Ese superhéroe Crow superhéroe Crow superhéroe Crow superhéroe Bueno, a ver Al menos el pin está guapo Pero no quiero un pin En un drop legendario Brother No me lo puedo creer Y vamos con la última cuenta Cuenta de Shellyborgs Cuenta de Shellyborgs Cuenta de Shellyborgs Dios Gracias, tío Gracias por este gran regalo Eh ¿Dónde está el camino ese gratis? No me dan el camino gratis, eh No me han dado ese Ese Vale, ahora sí Me lo dan Vale Drop super especial Y Mi gente Vamos a llamar a P de Paula Vamos a llamar a Paulita A ver Qué nos da En este start drop ¿Vale? Eh, qué tal Paula Ya, ya lo he visto, eh Qué putada, tío Ocho horas de mantenimiento Sí, sí ¿Qué ha pasado? Bueno, no me interesa Eh, lo único que me interesa Paula Por lo que te he llamado Voy a ser sincero Vamos a ir al grano Lo que yo quiero, Paula Es una skin ¿Vale? En este drop Sí, sí Te he llamado por esto Soy un interesado Lo sé, lo reconozco Vale, Paula Entonces Clico estoy en la cuenta de Shellybor Tag Y0 GRJR Bueno, no sé qué Ya está Ya lo tienes Vale, ya lo tienes Perfecto Vale, la de 3 Abro un drop Tú me metes una skin Vale, 3, 2, 1 P de Paula Me va a dar Una skin En Brawl Stars Drop Legendario Y Paula Me da un drop Paula Me da una skin En drop Legendario P de P de Paulita Pero no la peor skin del juego Pero me da igual, gente Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Deja un like Una suscripción Pon código Trevor En la tienda Para comprar el nuevo Brawl Para no has skin La nuevas hipercargas Lo que te salga de ahí abajo Brother Código Trevor Se agradece una locura Ponlo por aquí Te quiero mucho Gracias por apoyarme Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Meaam